Hola, hola, toda la República Mexicana, un saludo, todo el equipo de Boxa Azteca, ubicado en Laredo, Texas, y nos vamos a hacer un viaje hasta Tijuana, Baja California. Julio César Chávez González, encabeza la transmisión. Julio, te saludo con gusto. Bien, calentos, contentos aquí en Laredo, Texas. Perfecto, mi Julio. En Tijuana también. Y en Tijuana, que tenemos transmisión simultánea en dos latitudes. Bien lo dices antes de iniciar nuestro trabajo en Boxa Azteca 7. Eduardo Lamazón Donama. Palpitares de una gran noche de boxeo. Saludo a mis compañeros, saludo a toda la gente de la República Mexicana. Enorme interés por las peleas de esta noche. Vamos a ver a Alberto Beltrán, el Barreterito 2, a Víctor Chinian y a Óscar Valdés. Definitivo. Marco Antonio Barrera, con todo y la marca, anda por acá. Este va a ser muy importante ver a Víctor Chinian, ya que quiere el título del vikingo Terrazas. Y también vamos a ver qué tal, cómo ha avanzado Óscar Valdés. Definitivo, señores. Rodolfo Vargas, te saludo con gusto. Así es, tenemos aquí en pantalla a Rafael Cobos. Él es de Tijuana, Baja California. Contará con el apoyo de su público. Ha entrado al kit de Alberto Beltrán, mayor que el Barreterito. Este es el Barretero original, así que buena contienda la que tenemos aquí en Tijuana. Presentación estelar, por supuesto, de Jimmy Lennon. Ahí está Jimmy Lennon. Así que todo el equipo de Boxa Azteca, su servidor Carlos Alberto Hilar, ya en la presentación. Este es justamente Alberto Beltrán, el Barreterito. Este chico es el que toma la sustitución de él después de esta lesión. No es fácil lastimarse la zona de los esquiotibiales o lo que se conoce también como en la pubitis. Un dolor ahí terminó por realmente alejar al integrante de campeón azteca de la primera generación. Y el que entra al kit es su hermano. Este chico tiene algo que hacer arriba del coelháter, Luis Julio. Sí, tiene facultades, Carlitos. Tiene el estilo parecido al del hermano. Creo que vamos a ver una muy buena pelea. Aparte tiene un muy buen récord, que son 14 peleas, solamente una partida. Sí, definitivo. Eso es algo muy interesante, Lama. Sí, efectivamente. Este muchacho ganó la lotería esta semana porque la mala noticia fue la enfermedad de su hermano. Pero la buena fue que él toma la posibilidad de encabezar en esta función de Tijuana. Se le abre la ventana de la televisión y todo el país que lo va a ver. Ojalá, ojalá que quede bien el muchacho. Ahí está Juanjo Ramírez, el tercero en la superficie que se encargará de manejar el destino del combate de alguna u otra forma. Alberto Beltrán, Rafael Cobos. Hay grandes noticias, ya platicaremos al respecto de todo lo que se viene, señores. Se ha dado ya la fecha para el combate de Julio César Chávez Carrasco. También la de Manny Pacquiao. Y por supuesto no tardará en asegurarnos también el calendario. Lo que viene con Juan Manuel Márquez enfrentando a Timothy Bradd. Y va a sonar la campana en cualquier momento. Juanjo termina por revisar los cuatro puntos cardinales. Entonces se encuentran tres jueces y también tomadores de tiempo oficiales. Suena la campana. ¡Vámonos de campana a campana! Y de esquina a esquina. Un campeón pone a temblar a su rival. Tecate patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y los podemos identificar muy fácilmente. Tenemos a Alberto Beltrán, el barretero, el de los Mochis Sinaloa. Con esa marca estupenda de 14 victorias. Solamente una derrota. Ocho de sus triunfos han sido por la vía del nocaut enfrentando a Rafael Cobos. Que viste la pantaloneta en color dorado. Los vivos son en negro. Los dos peleadores con la guardia ceñida. Más aquí Rafael Cobos a la altura de la barbilla. Desmaya ligeramente la guardia. Aquí Alberto Beltrán con buena velocidad. Y buen juego de cintura. Sale Rafael Cobos. Se quitó con el bending una buena combinación. Y luego alcanza a meter precisamente el golpe de Oper que llega a destino final. Vemos un poco lento al barretero arrancando la contienda. Julio César Chávez. Así es, fíjate Rodolfo, que veo a Rafael Cobos un poco más agresivo. Está ante su público. Creo que es una oportunidad que le acaba de llegar y debe aprovecharla. Está ante su gente y creo que vamos a hacer una muy buena pelea, Rodolfo. En hacia adelante de nueva cuenta Rafael Cobos tratando de cerrarle la puerta precisamente a Alberto Beltrán que todavía no alcanza a acomodarse del todo en el ecuadelátero. Aquí estamos en el cortijo caliente en Tijuana, Baja California, donde se está desarrollando esta contienda. Buena movilidad la que ha mostrado al inicio del pleito Rafael Cobos. Ahí disminuyendo un tanto su frecuencia de golpes y todavía Alberto Beltrán no alcanza a descifrar la movilidad que le presenta Rafael Cobos. Así estamos en este primer capítulo, Marco Barrera. El barretero Beltrán como que todavía no se suelta muy bien, no calentó para esta pelea. Está esperando nada más el momento de poder soltar un Rafael Cobos que empieza a darle actividad a la pelea, moviendo la cintura, tirando esas combinaciones desde atrás, aunque ahí se va de banda. Otra vez lo alcanza con la mano izquierda de salida. Alcanzó a colocarle las manos, es cierto, no han sido golpes tan sólidos, pero ellos han llegado a destino final. Mientras que todavía no vemos el boxeo que prometía Alberto Beltrán, el barretero. Otra vez la mano izquierda ahí de Rafael Cobos conectando al de los mochis la mazón. Comienza la pelea con un Beltrán que quiere poner un ritmo lento y así llevársela, pero lo sorprende muy ganoso Rafael Cobos acelerando un poquito en la pelea. Tiene que responder al mismo ritmo Alberto Beltrán para no rezagarse. Otra vez acometiendo base adelante, un tanto calmo ahora en la parte final del primer capítulo. Alberto Beltrán, Juan José Ramírez atento, el tercero sobre la superficie prácticamente no ha tenido que intervenir ni un solo instante. Y otra vez le vuelven a meter la mano derecha y el juego de cintura trabajando bien por parte de Rafael Cobos que cierra de manera importante este primer capítulo. Se anima al fin Alberto Beltrán, pero me parece que ha sido tarde para el barretero. Se fue el primero aquí en Tijuana. Se llama Rafael Cobos, pero bueno, ya le pusieron otro nombre, esta es la marca, la marca de Marco. Estamos muy viendo a Rafael Cobos, como entra muy bien. Ese movimiento de cintura me está sorprendiendo, se quitó tres hasta cuatro golpes ahí. Después de esa mano derecha que aventó, no quiso dejar el round de estudio, al contrario, quiere ir ganando punto tras punto para poder aprovechar al barretero que no se puede soltar. Camina para atrás, sí, se quedan las cuerdas, pero pues le entran unos dos golpes, dan un paso para atrás y el movimiento de Rafael Cobos lo deja incómodo para poder volverle a repetir la combinación. Y es por eso que prefiere caminar para atrás con la guardia arriba. Hay una diferencia de altura importante, por lo menos calculo unos ocho centímetros entre Cobos y Alberto Beltrán. Y lo ha trabajado bien Rafa Cobos hasta el momento. Toro a la campana, señores, la única, la estelarísima, tarjeta de Dronama, la malamita. Diez puntos para Rafael Cobos, nueve puntos para Alberto Beltrán en el primero. La oportunidad era para Beltrán, así se suponía que estaba planteada la pelea de esta noche, pero hay un señor Rafael Cobos que dice, yo quiero que sea para mí. Sí, Julio, me está gustando lo que hace este chico Cobos, se baja, sube y le cierra caminos, pega en las laterales. Alberto Beltrán no ha despertado hoy todavía en el ring. Pero va a despertar, no te desesperes. Puede ser, puede ser. Creo que el barreterito, fíjate, lo está manejando, está manejando su pelea a su antojo, está boxeando muy bien, Carletos. Si te das cuenta, Carletos, está esperando que se despide un poquito Cobos para meter esa izquierda, que le he visto fallar dos veces, que si la conecta, cuidado, Carletos. Sí, definitivo, el que tiene la pegada marca la diferencia, pero por lo pronto, ¿cómo se ha convertido incómodo? Veamos en la esquina lo que le decían al barretero, y él decía, todo bien, todo tranquilo, tengo asimilado, bien visto a mi rival, voy a empezar a trabajarlo. Y cómo, es cierto, inquieto, Bailarín, sigue rebotando en piernas para tratar de abrir la defensa justamente de Rafa Coboslamar. Hay un poco intercambio de golpes, digamos que estamos en un rango de 25 golpes por round, es decir, van a tener que ponerle un poco de ritmo a la pelea por aquello que dijimos, es una oportunidad para estos jóvenes, para mostrarse. Lo que pasa es que el que está en boxeo azteca sabe perfectamente lo que representa este proyecto, y el que está en campeón azteca sabe que tiene que demostrarlo ahí. Y bueno, estos chicos buscan ese antecedente de alguna otra forma. Rafa Cobos terminó por meterse, por más que me dice Julio, va a despertar Alberto Beltrán. Le siguen pegando, mi Julio. Sí, sí, le siguen pegando, Carlitos, pero no te desespero, Carlitos, hicimos lo de Sinaloa. Empezamos despacito, pero terminamos re eso, Carlitos. De menos a más siempre, ¿no? Así es. Definitivo. Vean lo que hace, Rafa Cobos termina por ubicarse, eso que destacó Marco Antonio Barrera. La buena defensa que tiene este chico, Marco. El barretero como que se le siente que no se puede acomodar, esperaba un peleador más parado, y aparte, por el tamaño que se mueve muchísimo, se baja más allá de ahí. Vemos cómo brinca después de haberse acachado y le tiene esa mano derecha que se le ha atinado en varias ocasiones. Sí, es la forma de evitar esa opción de la altura. Se levanta ligeramente y siempre ataca con la misma mano, que en este caso es la izquierda, la que tiene adelante por su guardia derecha. Intenta Rafa Cobos. Todavía, señores, el barretero está apostándolo todo a un solo golpe. Todavía no termina por entrar. ¡Lama! Como el joven Cobos usa bien las piernas, encuentra la distancia, se acomoda para pegar y salir, no encuentra la distancia, en cambio, el barretero todavía en la pelea, y se van los minutos. Y miren que en el terreno cortito le conviene a Cobos, pero es lo que está buscando también que se le acerque ligeramente más a Alberto Beltrán. Ataca ahora, sí, termina por meter a Oper, pasó pegadito, señores, la barbilla. El que empieza a atacar ahí el centro del cuerpo es justamente Rafa Cobos. Le metieron un cachetadón sabroso con la derecha, suena la campana, y me parece, señores, ¡ay, tiro, cómo no! En la casa, en la casa del boxeo. Y también estaremos en Laredo, Texas. Aquí está Big Darginian enfrentando a Gallo. Ya se prepara el armenio para subir al cuadrilátero. ¡Atención con este hombre que tiene varias víctimas aztecas! Ahí están las instrucciones claras, concretas, trabajar con la mano izquierda, sorpréndenos con tu magia, Julio César Chávez. Bueno, fíjate, Rodolfo, que un rango muy movidito, Rodolfo, donde Rafael Cobos estuvo al acecho todo el tiempo detrás de un Alberto Beltrán que no quiere despertar, como lo decía hace un rato Carlitos, yo le decía que al ratito, al ratito, pero se está tardando, la verdad. Creo que el que tiene la onza es el barrerito, pero, 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 porque no suelta golpes. Bueno, vamos a arrancar con el tercer capítulo, pero por supuesto, antes la tarjeta que dicta, la que manda es la del Amazon. Diez puntos para Rafael Cobos, nueve puntos para Alberto Beltrán. Vamos al tercero esperando todos en esta mesa la reacción del barretero Beltrán. Tiene que llegar, tiene que llegar. Lo veo muy alejado de su adversario al barretero y el juego de cintura lo ha manejado muy bien este hombre de Tijuana, Baja California, Rafael Cobos, cada vez que le ha tirado un gancho lo ha alcanzado a eludir precisamente con movilidad, se sitúa a una distancia muy aceptable el peleador de Tijuana y cuando entra lo hace soltando golpes para castigar a su adversario, al de los Mochi Sinaloa, que mantiene ahí la guardia baja, se aproxima soltando metralla Rafael Cobos, mientras que Alberto Beltrán no atiende todavía a encontrarlo. La velocidad de uno y otro ha sido totalmente diferente. Ahí me parece que estriba precisamente justo la ventaja que tiene, bien metiendo la mano izquierda. Ahí conectando Rafael Cobos, acusó recibo del impacto. Alberto Beltrán que inmediatamente al sentirse sacudido pone tierra de por medio. No arranca bien este tercero para el de los Mochis, campeón. Fíjate Rodolfo que me da la impresión de que el barreterito tiene mejor técnica, tiene mejor boxeo, tiene mejor pegada que Rafael Cobos, pero no ha soltado. Creo que si se decide, se me hace que tiene la onza. Ojalá y no me equivoque, ojalá y no sea pura figurita, como se dice así. Y figurín. Y realmente saque lo que traiga. Pues es momento de empezar a soltar ya golpes. Lo sigo viendo con demasiadas precauciones. Todavía al barretero Beltrán y suelta la mano izquierda, cuidado ahí con el choque de cabezas. El tercero sobre la superficie, Juan José Ramírez, los manda en un instante. De nueva cuenta boxeo y primero fue la derecha y le repite con la izquierda. Ahí lo lleva contra las hogas, busca el abrazo, pero ni siquiera atina a poder realizarlo. Saca la mano derecha, vuelve a aludir el golpe. Rafael Cobos, ahí sí logra llegar a destino el impacto del barretero. Pero sigue castigando y sigue metiendo presión. Aquí Rafael Cobos ante un barretero que incluso ha perdido ya movilidad, Marco Barrera. Desde que ahí el barretero se le nota desconfianza, como que no tiene esa seguridad. Cuando lo hemos visto arriba del coelátero por la movilidad que Rafael Cobos le presenta. La forma de moverse y la forma de cuando va elevándose, de mover la cintura. Le tira tanto de gancho como de derecha y los atinados. No encuentra a distancia Beltrán Lavazón. Hay que entender en la capacidad de respuesta de Rafael Cobos lo que está pasando en la pelea. Porque en el comienzo de este round, cuando iban 30 segundos, intentó Beltrán cambiar las cosas y ser el que atacara. Pero recibió una respuesta brutal que lo desconcertó. Y inmediatamente llegó esta. Se va a terminar ya el tercero en Tijuana. Y más adelante nos vamos a Laredo. Porque tenemos peleas importantes aquí en la casa del boxeo. Atención señores, aquí se mueve ya Javier Gallo. Este chico quiere pararle el camino a Víctor Chinyan. El armenio, señores, al que enfrentará. Ya viene, ya viene, ya viene en la casa del boxeo. Recibelo. Mira, se está haciendo nada más así el puruiar. Así con las manos para arriba, enfrente. Para enfrente, con las manos arriba. Esta es la esquina, señores, de Rafa Cobos. Y de inmediato nos vamos. Esta es la marca, la marca de Marco Barrero. Yo te quedé muy bien ahí en la esquina. Le pedían que subiera la guardia cuando movía la cintura. Porque estamos viendo cómo baja ahí los brazos. Pero está encima de él, Rafael Cobos. Como que se quiere llevar la noche. Hay que ver qué condición física trae un barretero Beltrán. Que está también nada más esperando esa inseguridad que él quiere. Lo quiere agarrar con un solo golpe. Pero no lo puede agarrar por la forma en la movilidad que está presentando Rafael Cobos. Que pues se pide el dedo del renglón. Metiendo presión, golpeando muy bien abajo. Así es que está combinando esos volados y esos derechazos que había tirado en los rounds pasados. Ahora el cuerpo. Fíjate que creo que apuesta a lo que trae Alberto Beltrán. Y en esa fue que apareció una derecha sólida, dura. Pero que Rafa Cobos terminó por aceptar y asumir. Sonó la campana, señores. La única, la más importante. La tarjeta de Don Amala, Maramita. Diez puntos para Rafa Cobos. Nueve puntos para el barretero Beltrán. Si pierde otro rango así seguido el barretero. Esto va a comenzar a ser algo vergonzoso para él. De tal manera que por dignidad esperamos que le ponga un poco más de empeño a lo que está haciendo. Julio, se queda parado Alberto Beltrán y cuando suelta su ráfago, su forma de atacar a Rafa Cobos, le mete tres ocasiones a mano. Aquí intentó algo diferente, pero sigue quedándose parado enfrente de él. Sí, fíjate Carlitos, es una cosa que ya se ven las huellas de los golpes en el rostro del barreterito. Ya ha estado muy pasado Carlitos. La verdad me tiene un poquito decepcionado. Me han hablado cosas muy buenas de él, pero la verdad no está tirando golpes. Cuando tira golpes se ve muy bien, pero a veces le falla. Como que le falta, le falta un poquito más de decisión. Definitivo, un error que tiene Rafa Cobos es que su mano izquierda de repente se permanece mucho tiempo abajo. Y es donde está aprovechando ahora el barretero para meter la derecha. Entró en dos ocasiones después de una buena ráfaga de intentos de Rafa Cobos. Ahí terminó por meter las manos en dos ocasiones. Antes de continuar, quiero decirles que la competencia, Antonio Miranave, se complica más. Inician los cuartos de final, sigan los lunes a jueves 8.30 de la noche. Ahora está Caciente Lama. La sorpresa la está dando Rafael Cobos, el que no había subido como favorito al ring. Una pelea interesante, curiosa y una reacción de Beltrán que no llega. Lo mejor que puede hacer Alberto Beltrán es seguir pegando como está haciendo. Ya provocó que Rafa Cobos se abra y en cualquier momento un garrotazo va a entrar, Julio. Sí, definitivamente, Carlitos, tienen la onza y eso lo puede cambiar en un momento. Pero necesita más combinaciones de golpes, Carlitos, necesita agarrar su distancia, manejar su jazz, manejar ese gancho abajo y luego repetirlo arriba. Y se queda con lo que le dijeron en la esquina, aprieta tu defensa y cuando sientas que te atacan con esa mano, con la que te defiendes ataca. Bien lo dijo Marco Barrera, Marco. Rafael Cobos sigue encima de él, otra vez se la cambió también, le metió un tremendo ópera ahí de mano derecha, en la cual nada más hizo un poco para atrás un gesto de dolor el barretero Beltrán, en el cual se le ve cansado, un poco fatigado, como que las manos ya les empieza a colgar y cada vez que lo tiene de frente, en lugar de poder aprovechar, tirar la combinación, pues se queda en el abrazo. Se ha convertido, señores, ahora sí en un tiro al blanco. Veanle el rostro a Alberto Beltrán. Los pómulos están inflamados, o sea que Rafa Cobos no está mandándole caricias, le está pegando con poder con la intención de seguir haciéndole daño. Y cuando se ofrece Alberto Beltrán es donde vienen los mejores impactos. Ha empezado, entonces ahora sí un ataque frontal y mayor, vea nada más como lo sostiene Rafa Cobos, termina por agacharse, se lleva a una izquierda sabrosa, pero termina por seguir yendo hacia adelante. Si no lo ataca con derecha, mete a la izquierda, haciendo incluso hasta la guadaña. Entra otra vez, gana la posición ofensiva, ahora Rafa Cobos intenta levantarlo con ópera. Por algún momento suena la campana. Cobos, señores, se está llevando el combate hasta el momento. Ya viene este Vigdar Chinian, el de Armenia, el que le ha ganado a tantos mexicanos, que es difícil contarlos en un momento más contra otro mexicano en la pantalla de Vox Azteca. Sosa no es un peleador que está en la última etapa, pero tampoco pienso que está en su etapa principal. Creo que vamos a hacer una gran pelea donde la gente va a quedar satisfecha, la gente que va a acudir a la plaza de todos en Zitácuaro y la gente que la siga por la transmisión de igual forma. No te pierdas este sábado la pelea, yo voy a decir una preciosa. Zitácuaro, Michoacán. Por Azteca 7, la casa del boxeo. Le piden velocidades precisamente al hombre de Tijuana, Baja California. Venga la magia campeón, ilumínanos con la magia. Fíjate Rodolfo que mire un round un poquito mejor al barreterito. No sé si le va a alcanzar para ganar el round, pero sí le voy a tirar más golpes. Pero lo veo sumamente un poco cansado y lo veo sin ganas, sin ganas, como sin ganas de ganar. La verdad, o sea, lo veo peleando solamente así al más o menos, al divis y diretes. Pero creo que no sé cómo vaya la mazón a contar ese round, ya que mi round muy parejo, pero un poquito mejor al barreterito. Pues precisamente vámonos con el veredicto de la tarjeta de Eduardo Oreste, la mazón del Soto. Venga la magia. 10 puntos para Rafael Cobos, 9 puntos para Alberto Beltrán. Las cosas se complican para el que llegó favorito esta noche en Tijuana. Nos acercamos a la mitad de la pelea y no puede salir del laberinto en el que lo metió Rafael Cobos. Aquí soltando la mano derecha, pero se sigue viendo con desconfianza al barretero Beltrán. Rafael Cobos no alcanza a estar soltando golpes de manera sólida, más entregado. Ahí tenemos al hombre de Tijuana, Rafael Cobos, que ese volado de izquierda alcanzó a entrar a la destino final. Lo tiene contra las hogas, ha perdido incluso movilidad. Alberto Beltrán intenta de alguna manera dar respuesta, pero se sigue llevando los mejores dividendos. Siempre él de menor estatura, pero mayor corazón es Rafael Cobos. Y contra la soga se atina a defender Alberto Beltrán. Y esa mano derecha llevaba las peores intenciones, Julio. Fíjate, Rodolfo, yo no sé si el laberinto viene en muy buena condición. Para mi punto de vista no viene en buena condición, Rodolfo. Yo creo que el cambio de su hermano a él, a lo mejor lo agarró un poco desprevenido y no viene sumamente bien preparado. Es por eso que lo vemos un poco, un poco así tibio. Así es, no lo alcanzamos a ver totalmente entregado en la pelea. Esa es una realidad, señores. Quiero recordarles que mañana el resumen del mejor básquetbol del planeta en playoffs está en Ráfaga NBA. A las 11 de la mañana aquí en Azteca 7, por supuesto, no se lo puede perder. Hay problemas con las cintas. Y bueno, pues ahí está el tercero sobre la superficie. Juan José Ramírez que lleva al barretero Beltrán para que sean colocadas cestas. Es momento de meter el acelerador a fondo, de meter la carne al asador, de intentar hacer algo en este pleito Marco Barrera. Ya lo que tiene que hacer Beltrán es buscar el knockout porque por puntos va a ser muy difícil. Sin un Rafael Cobos que está inspirado, está en su tierra y aparte como que esta noche quiere dar la sorpresa. Y le está dando estas alturas de la pelea. Sin duda alguna, Marco Antonio Barrera va dominando el pleito. Rafael Cobos bien otra vez colocándole la mano izquierda. Y también aplicando castigo a la región blanda. Bonito el gancho de izquierda. Ahí llegando a la región blanda. Y no atina el juego de cintura de Cobos. Sigue funcionando perfectamente, aunque se lleva una buena mano izquierda. Ahí por parte del barretero Beltrán por fin entró un impacto importante de parte del de los mochis, la mazón. Es que mira Rodolfo, para hervir la pasta primero hay que calentar el agua. Y para pegarle a un boxeador enemigo primero hay que crear la distancia. Fuera de distancia no se puede. Y el barretero no ha conseguido estar en distancia en ningún momento en la pelea. Entre otras cosas porque no ha trabajado con las piernas. Y ahí en el infight, en el terreno corto, sigue metiendo mayoritariamente castigo. El hombre de Tijuana, Rafael Cobos, haciendo un buen trabajo. No disminuye la intensidad del pleito, aunque se ha llevado un par de manos importantes. Pero siguen siendo más y mejores los golpes de Rafael Cobos cuando llegamos ya al final del quinto capítulo. Que es historia en Tijuana, Baja California. ¡Gracias! 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 Otra vez con la mano izquierda y después la derecha que también no fue una caricia la que alcanzó a conectar, intenta hacer algo el barretero, se le acaban ya los segundos en este episodio número 7, así que vamos a ir a la última llamada, si no sucede otra cosa, en los últimos 10 se encienden luces ámbar anunciando ya la finalización de este séptimo, viene la última llamada, capítulo número 8, el que resta. Gancho, gancho, pero con todo, si lo va a ver, si lo va a ver. A ver, señores, la marca, la marca es de Marco Barrera, la vocación es ofensiva, no le importa que se trague, Rafa Cobos va hacia adelante, Marco. Y Rafa Cobos va para adelante, no le importa recibir con tal de poder atinar visos combinaciones, un barretero Beltrán que le aventó un latigazo hoy, pero se conformó con ese nada más, habría que darle contundencia porque sí lo metió muy bien cuando hizo el rolling para llevarse el golpe y tirar la mano derecha, se lo comió todo Rafael Cobos, pero quedó nada más en un golpe. Bueno, la campana, señores, la tarjeta, la única, la que todos quieren y solo está aquí la tarjeta de Don Lama, la mala mitra. 10 puntos para Rafael Cobos, 9 puntos para el barretero Beltrán, el round que gana por menos diferencia, en mi opinión, el Rafael Cobos, pero de todas maneras se lo lleva, no le alcanza con los golpes que conectó a Beltrán para discutir. Y Beltrán no tira piernas definitivo, Julio, le están masacrando los pómulos, todo entra ahí por parte de Rafa Cobos, que vuelve a irse intenso, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, a pesar de que Rafael Cobos se sabe ganado, mira, ahí, ahí, cuando se desabrochó un poquito, ahí lo van a... Se lo van a abrochar. Se lo van a abrochar. Pero creo, Carlitos, que Rafael Cobos ha sido una muy buena pelea ante su público, quedando bien ante su público, muchacho, que está aprovechando la oportunidad que se le está dando de Azteca. Definitivo, mi Julio, eso es lo más importante. Alberto Beltrán sabía que tenía un compromiso difícil, pero Rafa Cobos dijo, esta apuesta yo no la pierdo, y se va con todo, y con todo y la punta que hizo Marco Antonio Barré, decir, bueno, me muevo un poquito más, trato de no irme, se fue hacia adelante. Él apostó a acabar con Alberto Beltrán, y poco a poco lo está consiguiendo, Marco. Rafa Cobos echándole valentía y nada más, va encima de él, tira las combinaciones, lo empieza a abrazar un poco el barretero Beltrán, en el cual, fatigado, está desde varios episodios allá, pero cuando tienes el poder, lo puedes cambiar, pero esta noche, él no quiso hacerlo. Y me gustó la actitud de la esquina, nunca le dijeron, vete para atrás, inteligente, le dijeron, vas a cazarlo, cásalo, búscalo, ataca, cámbiale la combinación, se vuelve a comer otra vez una izquierda durísima, Alberto Beltrán, que se queda paradito, otra vez vuelven a acampanearlo, entre un volado sabroso y poderoso, sigue cubriéndose, vuelve a intentar defenderse, vuelve a meterle la izquierda a Lama. Tienen un sabor especial, Sara Aguilar, las peleas, que gana el no favorito con mucho esfuerzo, como puede ser el caso de esta noche. Y definitivo, y sigue trabajando este chico ahí, ganar la posición ofensiva, señores, meter la cabeza en el pecho, favorecido por su estatura, Rafa Cobos, sabiéndose más pequeño, se mete en esa zona, Julio, le corta la distancia y vuelve a empujarle, trae más piernas, trae actitud, trae valentía, trae ganas de ser campeón del mundo. Definitivamente, Carlitos, y no le importó, Carlitos, que esté más grande, este, el baraterito, que sea más fuerte, que pegue más fuerte, él está yendo para adelante, tratando de golpear al cuerpo, arriba, donde caiga, tratando de ganar la pelea por knockout. Y ya respira Alberto Beltrán, y cada respiro que tiene, es para lanzarle todo el poder, terminaron por tocarle el rostro, a Rafa Cobos, no le importa, sigue metido ahí, ahora sí va a tener que ser inteligente, soportar el castigo, le faltan 34 segundos, para encumbrarse en una noche, interesantísima para él, vuelve a atacarlo, hace con derecha, ganchito corto, mete la izquierda, también se lleva lo suyo, vuelve a acamparear el rostro, vean lo que hace Alberto Beltrán, trata de empujarlo, queriendo ganar a distancia, Marco. Y vean lo incómodo, fue lo que más lo cansó ahí al baratero Beltrán, todo ese tiempo que estuvo encima de él, moviendo la cintura, y sigue metido Rafael Cobos, mueve la cintura, tira abajo, remata arriba, y un baratero que pues ya, se le fue la pelea. ¡Ay caramba señores, un verdadero cazador furtivo! ¡Metido señores! Está intercambio poderoso hasta el momento, Alberto tira, también lo hace Rafa Cobos, suena la campana en un tirasazo señores, en la casa, a través de Boxa Azteca 7. En la casa del bochero, Carlitos. Definitivo, ahí está señores, sonó la campana, ¿qué nos tiene la tarjeta? La mitad, la mitad, la mitad. Tengo 10 puntos para Rafa Cobos, 9 puntos para el barretero Beltrán, en el último, todos los rounds, en mi opinión los ganó Cobos, de manera que la anotación es 80 a 72. Bueno señores, ahí está la suma de Eduardo Lamazón, ahí está lo que propone él, en esta vista de la tarjeta. Para aquellos que se nos han unido a través del tiempo, ¿cómo mide Eduardo en la tarjeta? Tomando en cuenta lo que hay en el estándar de este deporte, bueno, un boxeador empieza con 10 puntos, y de acuerdo, si pierdo no, él le va restando. Si hay caída, le quita dos puntos, es el trabajo en cómo se califica, esa es la forma en que ustedes son llevados por Eduardo Lamazón Don Lama. Abrimos nuestras marcas, la marca de Marco, por supuesto, la propiedad de Julio César Chávez, la marca del campeón, la tarjeta de Don Lama, que me dicen, señores, me gusta Rafa Cobos como proyecto. Fíjate, me gustó muy bien Rafa Cobos, sí es limitado, sí, pero ese corazón, esa enjundia la trae, la condición física también, así es que hay que empezar a atar esos cabos para poderlo ver en un futuro ya estelarizando nuevamente aquí en la casa del boxeo. Fíjate, ya lo dijo muy bien Barrera, es cierto, yo lo vi un poco limitado, la verdad, pero con un corazón grande, Carlitos, ante su gente y creo que hizo una muy buena pelea para ganarla. Yo creo que de aquí vienen esas historias que de repente te cambian la historia, el camino del boxeo, porque hay unos que tienen un talentazo, pero son más indisciplinados que Miguelito, bueno, ahí está ya. Tú comprenderás, Carlitos, ¿verdad? Tú, Meregris. El juez Guillermo Moreno dio la pelea 77 a 75 a favor del Alberto Beltrán. ¡Ah, qué felicidad! El juez Alejandro Rochin vio la pelea 79-78 a favor del Rafael Cobos. El juez Fernando Barrera tiene la pelea 76 a 76, un empate, la decisión es un empate. ¡Te dije, Carlitos, te dije, hay que esperar a los jueces, a ver qué dicen! Pero no puedo creer lo de Tijuana, por favor. No, 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 no pasa en Tijuana, sucede en todas partes, Carlitos. Ay, 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 te juro que... Sucedió en México, en Las Vegas, en todas partes, qué bárbaro. Me está dando gastritis, continuamos, señores. Edgar Sosa y Giovanni Segura pelearán el próximo sábado en Zitácuaro, Michoacán Buscando el título plata de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo Hay que derrotarlo a un gran peleador como lo es Giovanni Segura Que ya fue campeón mundial en dos ocasiones en el peso mini mosca Pero bueno, las cosas hoy son diferentes Y me emociona, me emociona el tener la oportunidad de pelear con Sosa El estar de regreso y demostrar Felipe Gallito Orocuta viaja a Argentina para enfrentar a Omar Narváez Y conseguir el título super mosca de la Organización Mundial de Boxeo Con muchas ganas es lo que quiero, es lo que quiero lograr, es lo que quiero conseguir Se me presenta este próximo 25 y vamos a ir con todo, a entregar el alma arriba del ring Ahí el Títer Vázquez señores, con su pequeñín, ¿cómo lo viste mi Julio? No, la verdad muy tierno, muy tierno, le mando un saludo y un abrazo al Títer Vázquez, muchas felicidades Definitivo, y aquí desde Tijuana nos vamos ahora hasta Laredo, Texas Donde también en Tijuana, una felicitación a Antonio Margarito Hace dos semanas tuvo Antonella, su nena, a su esposa Lorena A todos ellos una felicitación, definitivo también, su primogénita Y por supuesto, gracias a Cebedo por mandarnos las imágenes, caramba Pero bueno, ya seguiremos más adelante, caemos a Laredo, Texas, dama Oscar Valdés, después de transitar marcando el camino en el amateurismo, ahora es un profesional con ambiciones, con sueños, con ilusiones y ha comenzado a contar su historia Bueno, aquí está ya la presentación estelar de Lupe Contreras Hay que darle sus pasos, su tiempo, caramba Definitivo, hay que cocinarlo bien a este chico, ¿no? Así es Marco, ¿qué me dices? Sí, claro que sí, aparte es un deleite siempre verlo, con la emoción, con el ímpetu que le ponen sus peleas Ahorita vamos a ver qué puede ser diferente, pues no tanto porque ha demostrado que ha avanzado grandísimo el Kappeler Sí, fíjate que durante la semana lo entrevistamos en vivo en Deporte Caliente Y le hicimos preguntas fuertes, tratando de ver qué tiene en mente Oscar Valdés Le decíamos, ¿cuándo el título? Y él dijo, espérenme tantito, yo tengo que darme mi tiempo, lo mismo que acaba de decir Julio Y esto es muy importante, Rodolfo, que tú tengas la capacidad de verte en horizonte, de ver a dónde vas a lanzar la piedra, pero que tengas ese tiempo Sí, desde luego sabemos y estamos conscientes de lo que representa ya en el profesionalismo Oscar Valdés está haciendo su trabajo muy bien, escuchamos la presentación, Estela 127 libras y tres cuartos, en el verano del 2008 y 2012 Representó a su tierra natal de México en los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres Y ahora, a nivel profesional, se mantiene invicto con cuatro victorias Tres de sus victorias por la vía del knockout en el verano de 2008 y 2012 Él representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres Y ahora, a nivel profesional, con cuatro victorias, tres de esas victorias por la vía del knockout Puro Nogales, Sonora, México Oscar Valdés Ahí está este chico, señores, hay que seguirlo, hay que estar muy de cerca Resulta que bajando el avión que lo llevaba de su preparación allá en Tijuana, donde la hizo Y llegando justamente a Laredo se encontró a Víctor Chinan Y Víctor Chinan dijo, yo te vi en Juegos Olímpicos, tú pudiste haber ganado una medalla Y lo consideró dentro del camino para enfrentarse, para ser rivales Yo creo que muy difícil que se pueda dar por la temporalidad Pero me parece que este chico, señores, tiene eso que queremos ver dentro del boxeo Ganas, coraje, actitud y mucho talento Va a sonar la campana en cualquier momento Ya el referee está a punto de revisar los cuatro puntos cardinales Lama, ¿qué más te llama la atención de Valdés? Me llama la atención el que es un muchacho de esos que llega al profesionalismo Con todo el equipo vital bien armado Como un boxeador sólido que va directo al campeón del mundo Definitivo, sobra la campana Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina Un campeón de gato en el ring Tecate patrocinador oficial Evita, evita el exceso Arrancó ya la contienda, el de Nogales Aquí lo tenemos vistiendo la pantaloleta en color negro Los dibujos son en verdes Mientras que Rocco Espinosa sale ahí muy girito Cuidado con las cabezas Logra meter bien la mano izquierda Ahí Oscar Valdés Cuidado con la mano derecha de Rocco Espinosa Que está saliendo a ganar o morir Está con mucha determinación Con buena decisión Buen ganchito dibujado El de Oscar Valdés El que alcanza a conectar Hay golpes de poder Repite la dosis a la región blanda Y ahora con la mano derecha Empieza a poner orden ya arriba del cuadrátero Oscar Valdés Cuidado con las cabezas Otra vez la combinación La izquierda y la derecha Bien plantado y con mucha potencia Y la mano derecha Que se estrella ahí en Rocco Espinosa Parece que esto puede durar muy poco Julio César Chávez Sí, fíjate Rolfo Ha salido con los dos Con mucha determinación Veo un Oscar Valdés Que va subiendo de peso Creo que ya lo veremos ¡Ay, ay, qué gancho! Un gancho de mano izquierda Entró dibujadito ahí En la humanidad de Rocco Espinosa Que se levanta Pero son de esos golpes Que paralizan inmediatamente Al adversario Y lo vuelve a recibir aquí Oscar Valdés Me parece que esto puede durar muy poco Minuto y medio del primer capítulo apenas Lo va midiendo Lo va cazando Otra vez soltando Con mucha potencia la combinación Y el tercero sobre la superficie Atento Va a aplicarle la cuenta Porque alcanzó a poner la rodilla en la lona Hace bien el tercero Marco Barrera Fíjate, se iba para abajo de repente Con ese gancho que le repitieron Pero como que a la mitad Se arrepintió Y quiso volverse a levantar Pero ahí el referee Muy bien, vemos nuevamente A Oscar Valdés Siendo encima de él Tirándole esa mano derecha Rematándola con ese gancho de izquierda Tiene un boxeo ideal Para el profesionalismo Oscar Valdés De potencia De fuerza Y está aplicando Todas esas ganas Que tiene Para tratar de terminar El combate Lo más rápido posible La mano derecha Y la mano izquierda Ahí va Avasallando A Rocco Espinosa Que ya no siente lo duro Si no lo tupido Otra vez conectando Oscar Valdés Con la mano derecha Y con la izquierda Alcanza a conectar Rocco Espinosa Es cierto Es valiente Pero ahí se vuelve a llevar Tremenda mano derecha Ahí va otra vez Moviendo la cintura Oscar Valdés El que se anima Es Rocco Espinosa Estamos ya en la recta final De este primer capítulo Los dos peleadores En el centro del cuadernátero La mano izquierda Trabajando Y la derecha Que lo manda La lona De nueva cuenta A Rocco Espinosa Una derecha Violenta La que recibe Rocco Espinosa Últimos segundos Ya de este primer capítulo Oscar Valdés Se acaba Adiós Vámonos Se acabó La pelea Quedaban dos segundos De este primer capítulo Y con el izquierdazo A la mandíbula Decreta la victoria Oscar Valdés Gran demostración Del mexicano Me encantó Lo que hace Fíjate No solo lo pinta Si no lo pide Que se meta a su zona Lanza la combinación La tolera Y saca un izquierdazo Al estilo Nonito Es decir Una catapulta sabrosa Al momento Que no tiene Como cubrirse Justamente Rocco Espinosa Nada más Te quiero escuchar Siempre que nos dicen Knockout en el primer round Uno supone Que fue una pelea Muy despareja Puede ser que lo haya sido En el sentido De que ganó El que era favorito Pero señores Los dos salieron A tirar todo lo que tenían Era un desenlace Previsible Desde el primer segundo De pelea Fue brevísima Pero espectacular Necesita estar peleando Constantemente Óscar Valdés Me encantó El físico que trae Julio Va que vuela Para Superpluma Lo vi muy bien A Óscar Valdés Hay que irlo viendo Con muchachos Que tengan Un poquito el récord Un poquito mejor Creo que la pelea Sería un poquito Más pareja Porque los rivales Que sinceramente Le han puesto Le han puesto rivales Donde llevan Muchas pérdidas Y creo que eso No le está afectando Le está beneficiando Porque está agarrando experiencia Y hay que llevarlo Tranquilamente Pero vamos a ver Después Alerta Con la radiografía Del poder Round 1 Valdés ataca de izquierda Después con derecha Remata con un potente Gancho que derriba Su oponente Momento 2 Otra vez gancho De izquierda Luego óper Con la misma mano Seguido de este derechazo Que impacta directo A la cabeza Segunda caída Ahora Rocco Intenta con izquierda La guardia de Valdés Es firme Y detiene el golpe Luego remata de izquierda Victoria contundente De Valdés 58 segundos El primer asalto Ladies and gentlemen This bout comes to an end With an official time Of 2 minutes 58 seconds Of the opening round Your winner By way of knockout El vencedor por knockout Oscar Valdés Ahí está este chico Marco te quiero escuchar también Yo lo vi muy bien A pesar de que le metieron las manos Se ve que también aguanta Y aparte mostró Que tiene ya la experiencia Ya no se fue encima de él Al contrario Lo pintó Y lo esperó Para rematarlo Con esa mano izquierda Me gusta su intensidad Me gusta la propuesta que tiene Pero también hay que defender Hay que saber que un rival Chico, pequeño, grande Como sea Te puede meter una mano En la mandíbula Y mandarte a la lona Hay que probar esa mandíbula también El boxeo es un proceso De administración también A mí me gusta Lo que está haciendo Oscar Valdés Abraham Rodríguez Cerca del Cuadilátero Entrevista y platica ya Con Oscar Valdés Adelante Oscar pues no te supo Pero ni para el arranque te duró Pues sí Pues gracias a Dios Se dio la victoria Como esperábamos En verdad Yo me subí arriba del rim Para pelear Cada seis rounds Pero pues como dije Si no acaba bien Que venga solo Claro ¿Qué sigue ahora para ti Oscar? ¿Qué planes hay? Pues este No quiero vacaciones Mañana mismo me voy a correr Me sigo en entrenamiento Para la siguiente pelea Ahorita vamos a seguir hablando Con mi manejador A ver cuál es la siguiente pelea Pero en verdad Quiero volver al gimnasio Y seguir entrenando Para hacer más peleas posibles Este año Y ya ojalá Me suban a unos ocho rounds Ya ¿Quién te dedica la victoria? Esta victoria se dedica a todas las mamás Que ayer fue el Día de las Madres A mi mamá A mi abuelita que me están viendo A mis dos abuelitas Muchas gracias por tu apoyo A mi mamá Y con saludo para todas las mamás Y ya viene Ya se aproxima Vienen unos instantes De Bigdar Chinian Para enfrentar a Gallo Aquí En la casa del boxeo Boxa Azteca 7 Bigdar Chinian El armenio Por subir al cuadrilátero Y recuerde La próxima semana Tendremos a Edgar Sosa Contra Giovanni Segura Hay que derrotarlo De un gran peleador Como lo es Giovanni Segura Que ya después Campeo Mundial En dos ocasiones En el pecho En mi mosca Pero bueno Las cosas hoy son diferentes Pienso que es un peleador Inteligente Un peleador técnico Un peleador que se sabe adaptar Al saber Que va a enfrentarse a mi Creo que realizó igual Como antes Una gran preparación Sin embargo Yo también la hice igual Nos estamos preparando muy bien Me siento muy contento Confiado Motivado Con Sosa voy a ser Un peleador fuerte Y a la misma vez Inteligente Así es que ya saben Ahí está la página Ya en internet Y ahí está Mira Clínica Bajamar Tratamiento en ediciones Carlitos Ahí vamos a Portos en miel Lama Rodolfo Carlitos Barrera no Porque Barrera es Es sumamente sano Y definitivo Yo ya estoy pagando Mi Aparte quiero mandar un saludo A todas las mariscitas de México Y especialmente a mi madre Le mando un beso Perfecto mi Julio Escuchamos a Lope Contreras Para lo que va a ser este duelo Esta noche Úrsula Pérez El tercero sobre la superficie El referí Mark Coloy Y ahora Damas y caballeros Desde Laredo, Texas Veremos Quien es El más macho Presentando la esquina azul Vestido de azul Con vivos plateados Introducing the blue corner Wearing blue With silver trim Detuvo la báscula A un peso oficial De 123 libras y media He took the scale At an official 123 And one half pounds En 25 combates A nivel profesional Mantiene un récord De 18 victorias Con 6 derrotas Un empate Y 10 victorias Por la vía del knockout In 25 bouts As a pro He maintains a record Consisting of 18 victories Against 6 losses 1 bout even And 10 of his victories Coming by way Of knockout Del auditorio municipal Tijuana Baja, California México Javier El girito Gallo En el esquina roja En el red con Vestido de color Quinta Con color negro He steps in Wearing maroon With black trim Su peso oficial 123 libras y media His official weight 123 And one half pounds A nivel profesional Mantiene un récord De 38 victorias Con 5 derrotas Un empate Y 27 de sus victorias Con la vía del knockout His professional record 38 victories Against 5 losses 1 draw And 27 of his victories Coming by way Of knockout The 8th time World champion In 3 different Weight classes Flyweight Superflyweight En 8 veces Campeón mundial En 3 categorías Mosca Supermosca Y Gallo De Banasor Armenia Vic The Raging Bull Darchinian Esta serie Es la presentación De Vic Darchinian Todo lo que Tuvo que vivir Este chico Para llegar al boxeo Y después Que un mexicano Le quitara La opción titular Acabándose A varios Damas Y efectivamente Hijo de un luchador También fue luchador En sus comienzos Cuando era un muchachito Este Vic Darchinian Interesante Su récord amateur 158 victorias 18 derrotas Pero de esas 158 Noqueó en 105 Imagínense En amateur Que alguien noquee 105 veces Es verdaderamente Un mérito indescriptible Y este chico No lo vean Por la capacidad técnica Que boxeó que tiene No la tiene La verdad Pero ¿Saben cuál es la virtud Que tiene? Dispara golpes Por todos lados Es decir Si tuviera de espaldas Sigue lanzando golpes Y la otra es que pega Bastante fuerte Pega durísimo Y no sabes por dónde Te va a llegar el golpe Si definitivo Sonó la campana Señores Vámonos de campana a campana Y de esquina a esquina Un campeón domina El cuadrilátero Tecate patrocinador oficial Evita Evita el exceso Aquí arrancó Aquí arrancó Aquí arrancó la contienda Viene precisamente A su adversario Julio César Chávez Este escucho Fíjate que veo un Javier Gallo Pues Lo que hace posible Sufriendo en serio En este primer capítulo Saludo a todos los furiosos Tuiteros Que semana tras semana Nos siguen aquí En las transmisiones De Boxa Azteca 7 Carlos Ayayica Familia Bastida En León Guanajuato También a Juana Bolón Saludos por supuesto A Mexicali A Lorena Aro Gerardo Castelo Muchos son los que nos escriben Marco Flores De Nogales Contento con el triunfo De Oscar Valdés Por supuesto Gracias por sus comentarios Y vean a Dorcinian Ahí está en su esquina Y esto es la marca La marca de Marco Ahí estamos viendo Cómo dio dos pasos Para quererlo agarrar Pero lo recibieron Con ese voladito De mano derecha En el cual Hasta vellaron A un Vidal Chilla En el que Se fue para atrás Y un Javier Gallo Que no se le había creído Pero se fue encima de él Sí caramba Lo hicieron tambalear A Víctor Chinyan También tocaron A Javier Gallo Pero la verdad Es que entró Esa derecha sabrosa Cortita mi Julio Para que vean Que le van las pérdidas De Sisten Pero vean a Dorcinian Ya salió como loco Sonó la campana La tarjeta de Don Lama Ay Ay Lamita perdóname Porque ya me mandaron A Gallo a la lona Y le dieron Un izquierdazo poderosísimo Veanlo nada más Se va a levantar Como que estaba tomando El sol Ya se levantó Lama 10 puntos para Gallo En el primero 9 puntos Para Víctor Chinyan Y vamos a ver Qué sigue pasando En este Hacia adelante Señores No es buena noticia Lo que le acaba De pasar a Javier Gallo Porque Dachinyan Ya salió con todo Veanlo nada más Ataca por donde puede Quiere comer vivo Se lo va a desayunar O se lo va a cenar Lo cierto es que Está yendo hacia adelante Sobresaliente Sí Son los que sobresalen Con los hombres de barba Y bigote Que hacen la vida más interesante Just for Men Él desaparece las canas Más resistentes Y conserva el alma De su personalidad Es lo que está sucediendo Arriba del cual Elátero Marco A David Dachinyan No le pareció muy bien Ese volado de mano derecha En el cual sale encima de él Lo vuelve a prender Con ese opel Ahí lo mete a dos manos Lo manda a la lona Entra la combinación Se la cambia Uno, dos, tres Y le metió Con todo gallo a la lona Solo en Electra Llévate un Nokia 302 De $1,799 A $1,199 pesos Con Movistar Ilimitado Compara y cámbiate Movistar Compartida La vida es más Sigue el ataque poderosísimo Ahora The Big Dachinyan Dice Me tocaron la barba No te vas a ir limpio Y Javier Gallo Me lo están masacrando Julio Ay, ay, ay Se le están yendo encima Con todo Sí, fíjate que no le gustó A Archinyan Que lo hayan puesto mal Salió sumamente En Iba a decir Iba a decir En Enojado Salió como diablo A tratar de bloquear Y ahí va a dos tumbadas No sé si Si tres caídas Vayan a contar El knockado efectivo Sí En este lado En Texas Así es Ataca otra vez Big Dachinyan Prefiere salirse Javier Gallo La más vaya situación Así es Que el primer round Fue un round raro Fue un round de locura Por esa mano Que metió Que metió Javier Gallo Y ahora está Dachinyan poniendo Las cosas en su lugar Y también se lleva Lo suyo Fíjense que Big Dachinyan No aguanta No aguanta Le tocan tantito La barba Y se empieza a mover Para todos lados Y todavía Se le mueven las patitas Re Carlitos Y todo el agarra Coronados Javier Gallo Como si estuviéramos Le meten un golpe Entra Javier Gallo Lo tocan en dos ocasiones Le tiemblan las patitas Y lo deja Tembeleque por algún momento Vuelve a atacar Javier Gallo Que se envalentona Pero me lo tocan En la última parte Combinación rapidita En metralla Y Javier Gallo Señores Se va a la lona Le están contando En este momento Que clase Que situación Así termina señores Con el control del referee Le dice Avanza Tiene que dar oficialmente Por terminado el round Y así lo hace el referee Alerta Con la radiografía Del poder Round dos Dachinyan Finta de derecha E impacta Con secuencia De izquierda y derecha Javier Cae a la lona Otra vez Misma historia Finta izquierda Y la combinación Tira a Gallo Otra vez Dachinyan Gana el segundo Aquí están Las indicaciones Para Vigda Rechinyan Mi Julio Te acaba de llegar Una llamada telefónica Sí Mi hijo Julio Le mando un saludo Le mando un beso A mi hijo Julio Espero que Se estén poniendo las pilas Y vaya Esté listo para el día 3 Y también le mando un beso A mi hijo Omar El 3 de agosto El 3 de agosto Pelea Julio Aquí en la ciudad de México Con Martin Burrey Mira Ahí estamos viendo Eso fue un round De locura Se puede decir Porque El gallito Caió tres veces Y luego puso mal Archindia El caso que Andaba de allá para acá Le nocao un dúo Rondando Rodolfo Así es Y tal y como lo señala Julio Se fue tres veces Tres veces a la lona Y la pelea continúa Venga la tarjeta Diez puntos para Big Darginian Seis puntos para Javier Gallo En el segundo Ah caray pues Está ahí el reflejo Precisamente de esas Tres caídas Y Big Darginian Es cierto Ha mostrado Cierta debilidad Pero de alguna manera Bueno pues Se ha llevado La mejor parte Un golpe con clase Josh Formoengel Mantiene tu clase Penetra las canas Más resistentes En solo 5 minutos Las canas desaparecen Conserva el alma De tu personalidad Luce como un campeón Como Julio Adelante Julio Rodolfo pues El nocao anda rondando Rodolfo El nocao anda rondando Y vamos a ver De que cuero Se hay más correr Rodolfo Y yo creo que Se puede acabar Rapidito esta pelea Incluso Ahí se lleva Una buena derecha Este Javier Gallo Por instante Sale respondón Pero no lo vemos Con la misma movilidad El aspecto defensivo Me parece Que ha disminuido Sensiblemente Para este Vigdar Chinian Sin duda alguna Y yo le quiero hacer Una invitación Muy especial Aprovecho para invitarlos A sumarse al movimiento De limpieza más grande De la historia De nuestro país Limpiemos México Próximo domingo 26 de mayo Y pongamos el ejemplo De que tirar basura Es inaceptable Marco Barrera Como ves A Vigdar Chinian Se ve muy bien Ya no salió Con tanto ímpetu Como en el round pasado Por la forma Como lo conectó Javier Gallo Con ese volado De mano derecha Y ahí va nuevamente Javier Gallo Con la derecha Enfrente Queriendo agarrar Y queriendo entrar Esa combinación Otra vez Le meten la mano izquierda A Javier Gallo Ahí se enfrascan En el furioso Intercambio de golpes Le resta poquito Más de un minuto A este tercer episodio Y ese volado De izquierda Se lo comió De un solo bocado Javier Gallo Y le repite La dosis Otra vez Conectando con violencia Y el tercero Que me dicen Tampoco Tampoco era una caricia El Amazon La pelea cambió Un poquito Porque se tranquilizaron Relativamente Pero siguen tirando Golpes de mucho poder Puede haber caídas Puede haber nocaut Atentos todos Y no pierde La valentía Y la gallardía Javier Gallo A pesar de que le conecten Violentamente Sigue Sigue todavía Con la esperanza De dar Una sorpresa En esta contienda Donde llegaba Como segura víctima Pero de pronto Es cierto Ha tenido sus destellos Y la próxima semana Edgar Sosa Contra Giovanni Segura Otro izquierdazo Violento De Vic Darchinian Y el cruzado Que también Alcanza a conectar Darchinian Sobre Javier Gallo Que respira profundo Ahí está Abre mucho el compás Para tratar de estar Lo mejor plantado posible Y no irse a la lona Pero han sido Unos verdaderos Bazucasos Los que ha conectado Vic Darchinian Y cierra de esta manera El tercer capítulo Sube una a médicos Señores en Texas Así sucede Que termina por revisar El rostro De Javier Gallo Y está diciendo claramente Que no puede continuar Vean los impactos Que se llevó Durante el episodio Número 3 Caemos a la marca La marca es de Marco Barrera Bueno yo creo que Desde abajo Vio esa forma Que le impactó No nada Fue una ocasión Fueron hasta en 5 ocasiones En la cual Bueno si lo dejaron salir Vamos a ver El gesto era completamente Definitivo Sonora de la campana La tarjeta de Don Lama Lama a la mitad 10 puntos para Vic Darchinian 9 puntos para Javier Gallo En el round No hubo caída Vamos al cuarto Bueno señores Cuarto para los cuantos Lama Bueno señores Ahí está atacando Javier Gallo Mi Julio Querías decir algo No 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 Caritos que duela Ay se va el lona A la lona Javier Gallo Y me parece que no se va a levantar La nariz le duele Al momento que se va hacia atrás En ese momento Y Vic Darchinian Lo sentencia perfecto Sube un médico Que suba un médico Es la primera alarma La segunda es este golpe Que Javier Gallo dice Ya no quiero más Lo acepta justamente En la nariz Julio Como que la tenía lastimada Si 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 Lo tenía lastimada Ya se venía a venir Y así es mi Julio Y está completamente lastimado Él decide Javier Gallo Renunciar definitivamente al combate Se fue a la lona Bueno señores En conclusión Pero no No regaló Una buena pelea Exacto Fíjate que Pequeñito Un Javier Gallo Para Vic Darchinian Pero también nos descubre Cosas de Vic Darchinian Yo creo que Christian Mijares O en el caso Del vikingo Terrazas Están listos Para darle una buena Tienen oportunidad Lama Contra este chico Contra Vic Darchinian Si Darchinian ya está Frágil Vamos a decir Se suele decir Tocado A un boxeador Que con cualquier cosa tiembla Así que ahí está La oportunidad Para el vikingo Que tome nota ¿Qué pasa? Sí Fue hermoso ¿Qué pasa? Ya se n between ¿Qué pasa? No traen al manos arriba 4 Ha suportado Con el castigo Ya tirado todo Lo que él traes ¿3 ¿Cómo está? Gracias. 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 Viene, viene, viene. No te doy nada. Ah. No te doy nada. No te doy nada. Ah. No te doy nada. ¿Está bien? No te doy nada. 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 Esta gran sección del sumidero nos deja claro. La pregunta está bien y le dice sí, pero como negándose, ¿no? Sí. En fin, señores, ahí está ya el anuncio. El vencedor por knockout, el vencedor por knockout, el Raging Bull, Vic D'Arcinian. Ahí está Vic D'Arcinian, aviso, alarma, señores, alarma para Cristian Mijares, para el vikingo Terrazas, alarma para Vic D'Arcinian, estos dos chicos pueden. Nos vamos, señores, Marco. Es un peor que ya no trae el mismo guante, se ve frágil. Un abrazo para mi señora madre, mis hermanas y para mi esposa Sandra. Definitivo, Rodo, nos estamos yendo. Nos despedimos, por supuesto, de la invitación para la próxima semana. Gran pelea, Edgar Sosa contra Giovanni. Seguro usted los conoce, son dos grandes peleadores del boxeo mexicano. Así es, desde Michoacán, ahí estaremos. ¡El ama! El saludo para todos, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Un saludo para todas las madrecitas de México y especial para mi madre. Definitivo, señores. También para mi madre, un beso, un abrazo. Nos vamos, señores. Desde Laredo, Texas, en dos latitudes, también Tijuana, Baja California. Nos despedimos todo el equipo de Boxa Azteca. Carlos Alberto Aguilar se despide. Buenas noches, buena suerte.